Buenas noches, mi nombre va a estar acá, con ustedes van a estar en la iglesia, con el que se entiende hoy aquí. Esta noche viene que sepa a nosotros, aquí estamos prácticamente en la iglesia. ¡Deváltame la mano, la iglesia! No se entiende como casi todo, así que, gracias por la policía, no me da la piróncola. Pero como dicen las hermanas, yo no hago el esfuerzo, de todos los criaturas, de los negros, de los negros, de los negros. Son bienvenidos a esta noche, mañana tendremos el botón en el Espíritu Santo, así que me quiera decir. Al bienvenido, bienvenido a la ciudad de los negros. ¡Es una realidad! ¡Feliz un aplauso para los negros negros! ¡Feliz un aplauso para los negros negros, de los 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 negros.